Hola queridos amigos de Honduras, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos. Quiero invitarlos este 31 de marzo al Zumbatón Solidario que se va a realizar a beneficio de Dieguito Serrato, que es un niño hondureño que necesita ser operado en España. Este Zumbatón Solidario se va a realizar de 9 a 11 horas en el Salón de Baile Metal Gym, en el Centro Comercial de Paseo Kennedy, en Tegucigalpa. Están todos invitados para poder colaborar con Dieguito Serrato y su familia. Desde Argentina les mando un fuerte abrazo a todos mis hermanos de Honduras, de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos.